City Farmers Market, siempre con los mejores precios y ofertas inigualables. Te ofrecemos una gran variedad de productos hispanos de la mejor calidad. Ven y disfruta de vegetales frescos, los mejores cortes de carne de calidad superior y la mejor selección de pescados y mariscos. City Farmers Market, cada vez más cerca de ti. Visítanos en Duluth, Snellville, Norcross, Marietta, Chambly y Atlanta, donde además disfrutarás del mejor entretenimiento, concursos y premios para la familia hispana todos los fines de semana. City Farmers Market, cada vez más cerca de ti.